La consulta popular en contra de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reformar la Carta Magna, contabilizó este 16 de julio más de 7 millones de electores que rechazaron la propuesta del Ejecutivo. De acuerdo a los reportes, 7.187.000 ciudadanos venezolanos participaron en la consulta sobre un padrón oficial de 19.496.000 ciudadanos, es decir, el 36.86%. Los venezolanos que participaron del plebiscito respondieron a tres preguntas. Una apuntaba al rechazo a la constituyente convocada por Maduro. Otra preguntaba si se le demandaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución. Y la última consultaba si se aprobaba la renovación de los poderes públicos y la formación de un gobierno de unidad nacional. Las preguntas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional con miras a tener un respaldo popular a sus siguientes acciones contra el gobierno, luego de 100 días de protestas que han dejado 94 muertos. El expresidente de México, Vicente Fox, que participó como observador, criticó al gobierno por obstaculizar el camino electoral de los venezolanos, lo que le valió ser declarado como persona no grata por el gobierno de Venezuela. Notimex.